...talentos, apostamos al futuro, mañana, o más bien pasado mañana, la gran final. Buenas tardes. Julio, dímelo. Buenas tardes, buen provecho a todos. República Dominicana, aquí estamos. Buenas tardes, compañeros. Qué placer y qué privilegio, como siempre, pues, poder contar con esta maravillosa plataforma que sirve de escenario a la información nacional. Esta es tu telerealidad, el show del mediodía, que como siempre, teniendo casa matriz color visión, de costa a frontera para toda la República Dominicana, y los Estados Unidos, las Islas Vírgenes, Canadá y todo el Caribe, televisión dominicana para toda nuestra gente de la diáspora, que siempre nos da su respaldo de forma militante, día por día. Y como es costumbre nuestra, banda, atención, que vamos a la acción. Atención, que vamos a la acción, es nuestra costumbre, Julio Clemente, la banda, en atención. República Dominicana registra 10 variantes de coronavirus. Estamos llenos de variantes. La variante gamma, mutación de preocupación, predomina en suelo dominicano. La variante delta, que es la más peligrosa según los estudios, es nueva vez descartada en el país. El Ministerio de Salud Pública, en el día de hoy, ofreció una rueda de prensa para dar a conocer este y otros datos importantísimos para fortalecer y seguir el llamado a que la gente continúe vacunándose, Ivonne. Por tanto, además de seguir vacunándose, ahora que han bajado las restricciones, señores, a seguir alertas, cumpliendo con el protocolo de los tapabocas y el distanciamiento, porque no podemos bajar la guardia. Aunque no tenemos la delta, Julio, no significa que no estemos en peligro, que yo veo la gente muy indiferente, señores. No podemos bajar la guardia porque tendremos coronavirus para largo. No, ya yo veo gente en las calles que andan sin las mascarillas. Deben mantener. No andan resguardados, no tienen el distanciamiento que realmente hay que tener para nosotros tratar de combatir este virus, para que podamos volver a la normalidad en la República Dominicana. Se mantiene el llamado a toda la población que continúe acudiendo a los centros de vacunación. Si usted tiene la primera y la segunda, pues entonces vaya por el reforzamiento de la tercera de Pfizer, que lo proteja hasta 10 veces más. Nosotros seguiremos aquí. Continuaremos llamando de manera militante a toda la población dominicana que acuda a vacunarse para ver si logramos el 70% de toda la población dominicana inoculada y podemos salir de este bendito mal que nos ha caído. Que sería lo único, Julio, que según los expertos, pararía las mutaciones de esas que lleva, y aquí vemos 10, pero hay todas las que te puedas imaginar. Así es, Ari Tipo. Yo quiero agregar dos cosas. Además de endosar todo lo que aquí se ha dicho, yo quiero agregar, número uno, que las autoridades de salud deben aumentar las pruebas, aumentarlas, porque eso de que son solamente tres o cuatro casitos que están ocurriendo, eso no es verdad. Los médicos dicen que hay coronavirus por pipa. Y dos, debe hacerse un esfuerzo mayor para lograr la vacunación. Operativos, sobre todo en los fines de semana. Así es. En otro orden, banda. De manera ligera, aquí se han dado a la tarea un grupo de personas de levantar calumnias y falsos testimonios contra la gente. ¿Cómo es? Levantar calumnias y falsos testimonios contra la gente. El caso más reciente fue el de Luis Rubén Gornel. No contento con esta situación donde se le presentaba a él como un acosador de una empleada, siendo mentira. No contento con eso. También le levantaron otro falso testimonio donde establecían que la dama en cuestión laboraba en el lugar donde, en la entidad que él maneja. En la onda, diga. Tuvo que salir la persona a aclarar que no es la del video. Aquí se están sustentando algunas carreras periodísticas en base al resentimiento, el odio, la envidia y, sobre todo, el malvivir. Sí, pero mayormente no son los periodistas, ¿eh? No son los periodistas. Perdón, perdón, Ariris. No estoy diciendo los periodistas. Estoy diciendo, se quieren sustentar algunas carreras periodísticas. Yo te quiero preguntar algo. Dime, mi amor. O sea, fue a través de las redes, fue a través de un medio con periodistas acreditados. Que firman, porque eso ya es otra cosa. Te pregunto porque no sé, no conozco el tema. El asunto en cuestión, Ivonne, fue a través de las redes y hubo gente que lo dio como un hecho, que se supone que son periodistas de fuste, con experiencia, pero que lamentablemente no están en ningún medio. ¿Tú sabes por qué? Por el radicalismo que mantienen y por el nivel de resentimiento que no pueden manejar. Esto sale para todos. Con grado de indignación, expuesto en este medio, Julio Clemente la puso. Mientras ya nuestros pequeños, grandes talentos están en el bus. Ahí están ellos.